Nos vamos a centrar en la familia de reguladores Aqualoon, donde os recuerdo el prestigioso regulador Legend y toda su familia, el Legend Lux, el Glacia, el LX, el Twilight y el Legend Normal. Recordar que es una familia muy prestigiosa dentro del mercado del buceo, que ha sido un bestseller a nivel mundial y que da fama a toda nuestra familia de reguladores, sobre todo en gamas altas. Para seguir hablando y destacando novedades este año, vemos que en el Micron hemos sufrido una evolución. El Micron 2018 es el Micron ACD. El ACD, como muchos sabéis, y que llevan nuestros reguladores de gama alta, es un cierre mecánico, que en el caso de que se te olvide poner el tapón o el regulador, la primera tapa la lleve suelta, evitamos esa entrada de agua que puede hacer que el regulador se deteriore con el tiempo o que pueda sufrir algún problema o pueda tener agua que pueda dañar el mecanismo interior. El formato sigue siendo el que ya todos conocemos. Una primera etapa pequeña, porque el Micron es un regulador destinado realmente al viaje, por ejemplo también en un gran mercado de niños, que se está viendo que es un regulador muy demandado por el mercado infantil, y que el objetivo principal de este regulador es un regulador ligero, gracias a como hemos hablado de la primera etapa, con sus cuatro salidas de baja y sus dos de alta, y sobre todo, donde más importancia se le da, es a una segunda etapa muy pequeñita, donde tenemos una palanquita lateral que es regulación y venturi, de muy fácil acceso, incluso con guantes de 3 o 5 milímetros, con una boquilla con paladar reutilizable, con una abrida reutilizable, con un botón de pulga amplio y donde cambia también el diseño de su nueva cobertura, y que como muchos de vosotros, que seguro que sois usuarios y ya conocéis la fama que tiene el Micron, aparte de la ventaja que tiene, que es la principal que hemos hablado del peso con prestaciones de un regulador de alta gama, es la incorporación del ACD. Recordad que la primera etapa está disponible en DIN y en STRIBO, y lógicamente con el ACD, con el Autoclosis Device.